¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien, excelente Hoy vamos a probar el Dagon con estas armas Estoy probando todas las armas viejas De verdad que estoy como con ese, tú sabes, con ese hype De probar todas las armas viejas porque son 6 De ellas son 6, podemos sacarle el jugo a esta combinación 600 metros de alcance, 15 segundos el tiempo de recarga Y tiene un efecto de congelación Entonces voy a jugar tratando de dar soporte a mi equipo Porque sé que no voy a hacer tanto daño Aunque aquí me dice que hago 9000 Me imagino que por cada arma son 9000, ¿sí? Ok, le coloqué dos nuclear amplifiers, un laser stun Y la sanación P2W, ¿sí? Que todavía funciona bastante bien en estos robots Le estoy colocando este drone porque estoy utilizando sanación, ¿sí? Y si alguien me hace daño de cerca también le va a hacer su presión Y tengo así al piloto Los dos están totalmente igual No hay ninguna diferencia Espero que a todos te guste Vamos a ver el gameplay Vamos a ver cómo funcionan, son muy viejas Fueron mega nerfeadas en el pasado Así que posiblemente tengamos algún chance De hacer algo positivo, ¿sí? Si no me cambia la mira al juego Le fuese hecho más daño a ese Ok, este man, este man está bajando de liga Este man está bajando de liga 100% No se movió, se quedó ahí Para los que intentan bajar y bajar de liga Perder y perder No va a pasar nada Porque han cambiado los Los... ¿Cómo es? Las copas que te ganas Las que pierdes al perder prácticamente Ya no pierdes casi copas Entonces Cuando detecten que estás perdiendo muchas veces Te van a bloquear Eso de bajar de ligas Así que déjense de andar con pendejadas Y jueguen Y si no pueden jugar, bueno Háganse una cuenta nueva A ver... Están haciendo un daño decente Ojo, es un daño decente Fíjate que en el otro equipo Ya hay alguien que se fue No mames, loco Déjame darle el escudo aquí al compita A ver si lo puede ayudar Ok, ¿esto qué es? ¿Atrás? No sé Es un escorpión, ya lo vi Ok Bueno, estas son las partidas Que la gente se está yendo Para su casa Porque quiere ganar sin jugar Y quieren bajar de liga a los botes Ok, hay alguien que se ve casi que listo A ver qué puedo hacer yo por acá ¿Quién se asoma? ¿Quién está? ¿Qué tiene? Ok, esto es... Esto es un Aoyun, creo, ¿no? Poder, loco A ver si lo podemos matar con sigilo Ok, aquí el man El man me está dando soporte Pero tengo la vida full, ¿no? A ver si le podemos matar a este Ok, vamos a ver loco Tiene rompescudo, ¿no? Ok Déjame ver si puedo darle al escorpión O sea, siento las armas como que Puedo mostrar esnerfeadas O sea, siento que... Que no recargan nada O sea, la siento extrañas a estas armas Sí, por así decirlo Sí, por así decirlo A ver Déjame ver si puedo Darle quizás al nether O a alguien que yo sé que puedo matarse Porque el Fenrir es muy difícil que lo vaya a matar yo Con el daño que estoy haciendo, ¿sí? ¿Lo puedo congelar para que mi enemigo le vaya y lo parta? Sí, porque Estas armas tienen ese efecto de congelación Y cuando el enemigo está congelado Recibe 20% más de daño Ok, aquí hay una pelota Entonces déjame ayudar al compa con el Fenrir Ok Yo creo que... Uf, lo que ese Fenrir revivió Bueno, ya no puedo hacer nada Voy a esperar aquí que venga apoyo Y voy a recargar esta arma Sí, se la voy a dar la baliza a este man A ver Él me quiere matar Sí, porque sí, ¿no? A veces uno quiere las cosas Pero las cosas no se danse Hay que saber medir eso Uf, loco Me robé esa kill No, no, yo ayudé Yo ayudé, loco Yo ayudé Uf, y hay un titán que te hace levitar Vamos a presionar aquí el Scorpion este Que tú en la partida estabas haciendo la misma estupidez Dios mío O sea, está bien No es que esté mal Pero ya está mal O sea Llevas toda la partida haciendo esa estupidez Ya es momento de hacer algo distinto, ¿no? O no Ya no puedes andar así con todas las balizas en contra No puedes seguir en la misma paja Dame si le puedo dar a este Ok O sea, siento que La recarga está más lenta de lo habitual Pero bueno Ya son cosas de percepción personal, ¿no? Creo que si puedo ir por esa baliza Adiós Podemos ganar, ¿no? Ojo Si no me hacen levitar por allá Aquí hay dos Ok, aquí hay dos Yo sabía Uf No llego a este A él le llego a este Tampoco le llego Uf Me salvé, loco Ok Aquí viene este Molestísimo Por lo que veo Está molesto Molesto Déjame retocer Para tener la carga Completa, ¿no? Ok Ahí le puedo dar Si no cambio La mira Ok Déjame ir para atrás más A ver si no la puedo llegar Uf Uf Loco Jajaja Ahora todas las balizas en contra, ¿no? Ya Bueno, no estoy Tenemos todas las balizas en contra Pero podemos cambiar esta Lo más probable Déjame ver Ok Ya están cambiando una de nosotros En el otro lado Y por aquí quizás Tiene el titán este Sí Dame si puedo hacer Este titán Que se congele Y algún amigo me ayude, ¿no? O sea, necesito que me den apoyo Ahí hay alguien detrás De donde me apoyo Y ya la puedo poner azul, creo Así que sí Ahí viene con todo este Pero Yo creo que la puedo congelar igual Sí Lo creo Vamos a ver No, yo creo que la congelación No me va a servir Más Porque este titán Tiene eso Del Del face cheat, ¿no? Pero vamos por este lado Uf, no Loco Tengo que sacar algo Para matar a los titanes Ya No puedo O sea No puedo seguir con este Ya Yo creo que ya me voy a ir Directo aquí a la muerte Ok Ahí está mi equipo Mi equipo Bueno, mi equipo Está jugando muy bien, loco O sea Al principio estábamos mal Nos estaban clavando Por todos lados Pero veo que se está Moviendo muy bien Obviamente que yo También me estoy moviendo Hermoso, ¿no? Déjame darle a mi equipo El escudo A ver Joder, loco Tenemos tres balizas A favor Y por aquí viene alguien ¿Sabes que se va a caer mal? ¿Sabes? Sí Cayó mal Aquí Para tu caso Uff Acabamos de ocho coches No Esto es un ¿Cómo se llama? Esto es un Mars Bueno, nos podemos Llegar a nosotros Ok Ya tenemos otra vez Tres balizas Y No, esto es un titán No creo que vaya a poder Con este titán Lo más probable Es que me haga volarse Ok Ahí casi me mató Pero me estoy robando Ya la cuarta baliza Y ya esto Podría terminar yo Con la victoria De mi equipo ¿No? Es lo que me interesa Aquí lo voy a congelar Un pelín A ver si puedo No, no creo que pueda Porque el man Este me está bajando Todo el escudo Este Este bicho A ver Uy, me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo ¿Cómo se esconde? Ay, sí te escondes ¿Verdad? ¿Qué tal? O sea Está bastante decente El arma Pero No siento que sea Competitiva suficiente ¿Sí? Puede ser Que te sirva En ligas más bajas Obviamente A un buen nivel ¿Sí? Pero el campeón No es tan competitiva Yo lo usaría Jugando solo Como yo juego Juego solo Me parece Que funciona bastante bien ¿Sí? My team sucks Este es un pay to win Creo Sí Este está como Por ahí Por los lados Del pay to win Ese fue el primer lugar Yo creo que están bien Nosotros Haré 11 balizas Creo, ¿no? Nosotros Creo que estas armas Como son tan viejas Le puedes sacar el fútbol A tu antojo Y yo creo que Si vale la pena Quizás tener 6 Estas ediciones especiales Recuerda que hacen más daño Eso es un detalle Que tienes que tener en mente Pero yo creo que Está bastante genial Esta combinación Déjame tu opinión En los comentarios No se te olvide De darle like Si te gusta Y suscribirte al canal Que eso me da mucho apoyo Bye 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 No se te olvide